10 de la mañana y esta que ven es la imagen que mostraba el hemiciclo completamente vacío y con un silencio sepulcral el ruido. Se notaba eso sí pocos metros más afuera en el patio del Parlamento donde los medios de comunicación se congregaban desde primera hora de la mañana. Es el primer debate que cubro como periodista y la verdad que sí, ya con todo preparado, los compañeros me ayudan bastante y bien, con muchas ganas la verdad, con mucha ilusión. Última van detalles para la retransmisión, incluido el despliegue informativo de esta casa televisión canaria. Pocos minutos después llegaban los primeros diputados, una de las más madrugadoras, ella Teresa Cruz Oval del Partido Socialista, aunque antes ya lo había hecho Manuela Brante o María del Río Sánchez. Organización y planificación entre el personal del Parlamento. Es un día importante para todos nosotros dentro del Parlamento, para todos los servicios, porque estamos todos pendientes de que todo esté perfectamente bien ensamblado. Que efectivamente cuida que cada detalle esté en su sitio. Tras varias horas de preparativos, como ven, poco a poco este hemiciclo empieza a llenarse de diputados. Será la primera vez en este debate del Estado de la Nacionalidad que los vemos sin mascarilla tras la pandemia. Tras algunos minutos, la llegada más esperada, la del presidente de Canarias. Que saluda en primer lugar a la oposición. El palco se llena de autoridades, entre ellas algunas que antes se sentaban en el bando de los periodistas. Ahora sí, arranca el discurso. Y los fotógrafos preparan sus envíos para el que será el último debate del Estado de la Nacionalidad canaria de la legislatura. Gracias.